El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos condenó y denunció los actos represivos en contra de la población quienes intentaron manifestarse este 25 de febrero, al igual las acciones para impedir el trabajo de la prensa independiente. A nosotros nos preocupa enormemente el tema de la represión que persiste. Hicimos un monitoreo, la policía hizo un despliegue desmedido de fuerzas policiales, fuerzas especiales de la policía, reprimiendo y no dejando manifestarse a la gente que quería hacerlo el día de ayer. Pudimos ver cómo la población, en respuesta a esto, trató de hacer algunos piquetes en centros comerciales y fueron reprimidos. Fueron perseguidos, nosotros en los dos recorridos que hicimos por las calles de Managua, pudimos constatar la alta presencia policial, pero además la alta presencia de personas civiles dando seguimiento, inclusive persecución a algunos protestantes. Pudimos ver que en el portón este de Metro Centro había alrededor de 12 muchachos a los que estaban siendo requisados, inclusive jóvenes con uniformes escolares. Y lo más lamentable, pues que es la represión en contra de los medios de comunicación, la libertad de prensa, la libertad de manifestación, nuevamente la vemos reprimida, nuevamente pudimos ver claramente cómo la policía agredió a periodistas, comunicadores independientes, hasta el punto de amenazarles directamente con asesinar a sus familias. Creemos que esto sobrepasa ya el nivel de abuso de autoridad por parte de la policía y la represión que persiste en temas de libertad de manifestación, libertad de prensa, inclusive la libertad personal, la integridad física de los comunicadores, pero también de los manifestantes y de la población en general. El CENID también denunció el constante hostigamiento a líderes opositores y excarcelados. Evidentemente, en el monitoreo o el seguimiento que hace el CENID respecto del contexto del país, hemos podido ver cómo la represión se ha encaminado a esa represión selectiva, esa represión dirigida particularmente a líderes, a líderes de la oposición y jóvenes que continúan demandando el respeto a los derechos humanos en este país. Para Noticias 12, Castalia Zapata.